Mi niños, bienvenidos a un nuevo video. Hace meses que no hago esta dinámica, que es reaccionar a sus exposiciones randoms. Literalmente, son randoms. Usted viene a mi Discord para una exposición entre 1 y 3 minutos del tema que usted quiera. Eso es lo que vamos a ver hoy. El ganador se lleva 300 lucas. Y nada, si quieren una tercera parte sobre esta dinámica, denle a este video, comenten y recuerden que estoy en vivo en directo, viendo todo esto todos los días a las 6 de la tarde en Colombia, con toda esta gente de acá. Listo, kick.com slash pelicanger. Ahí hago streams todos los días. Link en la descripción de este video. Y sin nada más que decirle, muchachos, pasemos con esta roña de vida. Primera exposición del día de hoy. ¿La humanidad es colombiana? Hola, gente del YouTube. ¿Cómo están? Espero que todo ande bien. Es muy randón como un día como hoy esté haciendo un video. Si ni videos hago XTD. Hoy quise hacer este video porque me sale de los huevos. ¿Cómo usted? Gracias. Gracias por hacer partícipe de este maravilloso evento. Muchas gracias. Ustedes saben, yo soy colombiano de lo más profundo. Lo pueden hacer ustedes, lo pueden hacer así, lo pueden hacer como ustedes quieran, los que quieran participar. ...del corazón. ¡Oh, gloria! Entonces, por eso, un día me levanté y dije, ¿Desde cuándo existimos nosotros los colombianos? Y por eso... Muy buena pregunta. ¿Desde cuándo existimos nosotros los colombianos? ¿Quién fue el primer colombiano? Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Se dice que del Líbano. Se dice que del Líbano. No se dice, se dice, se dice. Se dice que del Líbano. Se dice que del Líbano. ...4,938 con tarjeta de video GTX 82, 73, 70 y busquen el increíble navegador. Opera GX, hermoso... Malparío, me estoy tragando una publicidad. ...navegador. Nos mandó una foto de la tarjeta de identidad porque no le creíamos. Gohan Mateo. Ah, la puedo mostrar. Está tapado todo. Muéstela, muéstela, muéstela. Apellido Román Granados, nombres Gohan Mateo. Gohan Mateo. También es como un gol. Lo no sabe escribir. Mira cómo se quiere Mateo, marica. Se quiere mejor Bigata. Se quiere mejor Saojo con las patas, huevón. Bueno, ya era para eso. Váyase. Ay, 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 ay. Qué buena, cómo va a llamar Gohan, huevón. Ay, que esa mierda. Conoches, aquí estoy. Todo empezó cuando Dios Todopoderoso creó el universo y toda esa vaina. Desde ahora hay que decir que desde que crearon el universo todos somos colombianos. ¿Cómo? ¿Qué? 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 Ahí va, ahí sí. Dios es colombiano. No tengo ningún tipo de duda que Dios es colombiano, huevón. Todo empezó con los monos y no sé qué mon da, pero realmente los humanos salieron de una paisa y un costeño. ¿Y los rolos? Pues los rolos salieron de una mierda de vaca X de dedo. Eso sube muy feo. Eso sube muy malo. Eh, marica, apenas son las 7 y 37 de la noche, marica, no son horas de estar tirando factos, huevón. Por favor. Mentiras, 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 bromita, bromita, digo, comedia. Se empezaron a jopiar y empezaron a nacer más y más gente y todos se fueron repartiendo por su vida. Se empezaron a jopiar. Salieron los santandereanos, los pajusos, digo pastusos, los boyacenses, los del choco, que es puro negro. De aquí salieron y revolucionó el mundo y la historia en general. Desde Botero, Maturana, Shakira, Uso Caruso, Carlos Vives, el mejor equipo de Colombia y el papá de todos, el mejor equipo de todos, ¿factos? Es que Pablo Escobar... Uy, mariquipo de los guerrilleros bailando así, güey, puta. Güey, puta foto. Esa foto es para la historia, huevón. Esta porro y el enemigo... Esa foto es para la historia. Uy, qué huevón, puta foto. Eh, ay, maría. Qué huevón, puta foto. Damos himnos mundiales que fueron creados por los propios dioses y hacemos muchas actividades como pedir a la gente cosas prestadas, querer mucho a nuestro gobierno, que estos tomen nuestra plata prestada y sobre todo, meter bich. En fin, el mundo salió de Colombia y la gente es colombiana y todos somos colombianos. Qué huevón, puta exposición. Me he decepcionado de que Goku sea del millonario que porque... ¡Ay, gas! Goku, ¿cómo va a ser de millonario, marica? Goku no era del verde. Eso pregunto. ¿Dónde están las mamasitas subdeñas del verde? Pero, en fin. ¿Moraleja? Viva el guaro y la águila, las perras y trepados, viva Nacional, viva Petro y viva Pelicajer, que será, aparte de ser presidente de la quince... ¿De perra? ...será presidente de Colombia, donde todos nos volveremos narrizones y aspiradores de mar... Perdón, perdón, es que... Eso es todo, chicos. Un verso en las nalgas y nos vemos en 795 meses más. Chao. ¡Aplausos, mi gente! ¡Qué huevón, puta exposición! A esto me refiero con sus exposiciones random. ¡Ca-li-dad! La definición de la huevón, ¡cue-puta calidad! ¡Eh, Ave María! ¡20 de 10! Va ganando este parcero, vea, va ganando Juno, se llama. ¿Cuánto mide la nariz de Pelicanger? A ver. ¿Cuánto mide la nariz de Pelicanger? Ese marica también le metió a la edición, huevón. ¿Cuánto mide la nariz de Pelicanger? Para esto conseguí un video de El Guti donde afirma que mide 1 metro 91. Sí. Y utilizando... Esperen, se ve muy mala calidad. Ah, ya, ya se puso 1.080. ...pintura del hombre de Vitrivio de Da Vinci en donde afirma que desde la punta de la barbilla a la parte superior de la cabeza es un octavo de su estatura. Podemos decir que la cabeza de Pelicanger mide 23.8 c... ¡Ay, conorrea! Yo soy tan cabezón. Vea, yo sé que mi mano de aquí hasta acá. No me pregunten por qué. Yo sé. O sea, que... Yo sé... ¡Ay, marica! Yo soy muy cabezón, huevón. Yo soy muy cabezón, marica. Yo soy muy cabezón, marica. Y según Da Vinci, la oreja es una tercera parte del rostro y utilizando esta foto, esta no. Ahora sí con esta foto... Mal parido, huevuta. Yo me di cuenta que la oreja de Pelicanger mide lo mismo que su nariz por tan... Mmm, es verdad. ¡Qué marica tan observador, huevón! ...la nariz de Pelicanger mide una tercera parte de su rostro, es decir, 7.958 centímetros. ¡Casi le pega! Mi nariz mide 6 centímetros. ¡Casi le pega! Son 6 centímetros. Yo me la medí en un video con una regla. ¡Casi le pega! Se pasó un centímetro y pedazo, pero bien. Buena exposición. Estamos viendo calidad el día de hoy. Me gusta. Estamos viendo calidad. Me gusta. A ver. ¡Uy, marica gas! ¡Uy, marica gas! Hola, chicos. Soy la mascota de Pelicanger y hoy les vengo a contar sobre por qué mi dueño es del verde. Así que sin nada más que decir, comencemos. ¡Ah! Se me olvidó decir que tenemos... ¡Corte comerciales! Suscríbete a Pelicanger, mi rey, en 5, 4, 3, 3, 2, 1, listo, pues si no, ¡Vayase a la mierda! Gracias por tu suscripción. Denle like a este video también. Gracias. Chicos, para saber por qué Pelicanger es del verde nos tendremos que adentrar en las profundidades de Villavicencio donde el cara tucán nació. ¿Qué? Yo nací en Medellín. ¿Qué Villavicencio? ¿Este marica qué? Bueno, chicos, hay que aclarar que el resto de la historia es Lost Media, pero nos inventaremos unas posibles teorías. La primera es que, mientras Pelicanger se hacía su paja diaria, vio cómo los del verde ganaban todos los partidos y desde ahí se enamoró tanto que fue del verde. En realidad, primero debemos que Mascota explique. Desde ese entonces, otra teoría puede ser que la teoría de Pitadoras y las alineaciones de Universo hicieron que Pelicanger fuera del verde. Bueno, gente, espero que les haya gustado esta exposición. Puede ser, puede ser. la verdad aquí es que mi cucho antes de abandonarme, mi cucho era del verde y pues, bueno, mi cucho, mi abuelo, mi abuelo todos los fines de semana, marica, vean los partidos de Nacional. El partido que Nacional perdía cascada para mi abuela, huevón. Entonces, claro, yo de chiquito viendo eso, pues yo aprendí que Nacional es el equipo que yo debo seguir, el equipo de mi alma, huevón. Esa es la verdadera. Pero bueno, estuvo bien la exposición de la mascota de Pelicanger, estuvo bien, estuvo bien. Según Wikipedia, el mononarigudo es una especie de primate catarrino de la familia Cerco. Es Pelicanger un mononarigudo, película completa. Es herbívoro y es endémico de la isla de Borneo, en el sureste asiático. Es la única especie del... Y pues se marca, ¿por qué le puso efecto de trababa, loquendo, huevón? Género nasal y se alimenta de brotes y hojas. Se solía creer que Pelicanger era una subespecie de nasalis labartus debido a su gran y prominente. Este malpario lo puso muy lento, le va a subir la velocidad. Este piro lo puso re lento, le va a poner 1.5. Pero los datos recaudados indican lo contrario. Este espécimen de nasalis labartus, autodenominado como Pelicanger, es un ejemplar único ya que se lleva muy bien con otra clase de monos. Aquí adjunto las pruebas. Es esta mierda, huevón. Es esta mierda. Bueno, estamos en kick. ¿Viste? Sí, yo también. Esto me lleva a varias conclusiones. La primera. ¿Realmente Pelicanger sí es un primate, pero aquí la pregunta del millón es Pelicanger un nasalis labartus? La respuesta es sí, ya que según fuentes confiables, chat GTP, los nasalis labartus han sido víctimas de la pérdida de su hábitat natural. Adjunto pruebas. O sea que yo, o sea, o sea que yo de verdad soy un nasalis labartus. O sea, yo realmente soy un mono narigudo. Al igual que nuestro espécimen de nasalis labartus, Pelicanger, sus hermanos también han sido desalojados de su hogar. O sea, así soy. Y yo no sabía, marica. ¡Claro! Yo sí decía que ¿por qué tiene el pipí tan flaco y tan rojo, Esa es una forma de vida más avanzada. Los humanos. Ahora la pregunto. ¿Y por qué ponen una foto de Pablo? ¿Un taque problema tienen los humanos? Los primates llevan muchos años existiendo en la Tierra. Incluso más que los humanos y se ha demostrado que el primate Pelicanger es hincha del verdolaga. Adjunto pruebas. ¿Lo viste? Todo poco a poco va tomando forma y un giro inesperado. Esto me lleva a pensar que el humano bringo que desalojó a Pelicanger es en realidad un hincha barrista del Millos y quería borrarla ¡Hijuepu! ¡Yo sabía! Antes del humano solo había Había. O sea que la gonorra que me suele ¡Hijuepu! Y los barristas del Millos en su decepción solamente se centraron en una cosa abrir burdeles porque solo para eso sirven. Moralejas. Uno. Todos los monos son del Nacional y Goku es un mono. ¡Ey! ¡Ah! ¡Es verdad! Bueno entonces a ver decíamos ¿Goku es de Millonarios o Goku es de Nacional? ¿De dónde Goku? Si todos los monos somos hinchas del Verde Goku es hincha del Verde no es pollonarios Goku es hincha del Verde Yo la traes vi a Goku en la sur alentando al Verde huevón se lo juro que era Goku marica Por lo tanto Goku es del Verde Dos. Al que roba lo perdono al que mata lo investigo pero al que hable mal del Verde lo extermino Tres. Sí. Pelli es un primate de la familia Nasalis Labartus Sí soy muchacho Sí soy afirmado recientemente que los monos Nasalis Labartus son conocidos por quebrar restaurantes y sacarle la comida a familia de la boca Hijo de perra Todo esto gracias a delicaje Hijo de puta Los Nasalis Labartus son muy propensos a robos por ejemplo a Airpods Ja 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 que pendeja Malparí hijo de puta Ese piro es todo huevón No tío no tío no tío tengo que terminar el vídeo tío Alparí Ah Clac 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 Ah Clac clac Ah Me ilia Me tengo que ir señores Gracias por ver Después de eso a todos nos queda claro que soy un Nasalis Labartus ¿Listo? Soy un puto mono narigudo A todos nos quedó claro El iceberg de Mauricio Ojo que esta es la verdadera calidad El iceberg de Mauricio Hola a todos y bienvenidos al iceberg del esqueleto más famoso de Colombia Mauricio Sin más dilación Comencemos Nivel 1 Origen Origen El origen de Mauricio es un poco incierto Se asume que puede venir de un centro comercial ubicado en Medellín, Colombia Pero no se sabe desde cuándo existe Pero ese no es Mauricio Ese no es Mauricio Así que puede estar entre nosotros desde hace incluso siglos Su primera aparición pública fue el 20 de octubre de 2023 en una transmisión en vivo en Twitch Nombre Aunque su nombre se conoce Este no fue suyo hasta unos días después de su primera aparición pública Pelicanyer Es de conocer de la mayoría de personas que este personaje tiene una relación directa y cercana con el streamer Pelicanyer Este mismo es quien cubre sus necesidades básicas como techo La ropita Comidita Etc Nivel 2 Diferentes apariencias Las skins de Mauricio A ver Desde el inicio de su era pública Siempre suben pelota Mauro Siempre suben pelota Yo luego ya me puse las pilas A Mauricio se le ha visto con distintos aspectos Entre estos destacan Mauro por defecto Mauro básico Mauro hincha del verde Mauro navideño Mauro soplete adorable Mauro vaquero Es que soplete adorable Mauro vaquero Verde Mauro navideño Mauro soplete adorable Mauro vaquero Mauro la parca Extensivo Ay marica Mauro ha tenido muchas apariencias Muchos de los fans recuerdan la transmisión extensible icónica protagonizada por Mauricio El día 10 de diciembre de 2023 Ya que en esta estuvo más de 40 horas seguidas reaccionando a videos de Pelicanyer Por lo cual Mauro huele a cuca horrible por culpa de Valeria Se le considera un héroe Valeria me tiene a Mauro Pasabacho O sea Y se hizo mucho más conocido Redes sociales Mauro no tiene redes sociales Durante su periodo como streamer ¿Qué? Se encontró una supuesta cuenta de Instagram de Mauricio que contaba con un par de publicaciones ¿Qué? Que a día de hoy parece no existir más Nivel 3 Se ha movido Al parecer Al parecer Mauro se movió En muchas ocasiones fanáticos han dicho ver moviéndose por sí solo a Mauricio Esto era solo un mito hasta hace poco Ya que recientemente quedó registrado en un video de Pelicanyer Como Mauricio Pudo mover su cabeza levemente Acá No, no, no Acá Intentamos buscarle una explicación lógica Esto puede ser debido a que Román y Peli estaban sentados en el mismo sofá que Mauro Puede ser Puede ser Y el movimiento de estos pudo haber movido a Mauricio Sin embargo quedan dudas sobre esto ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que Román y yo lo movimos o Mauricio se movió solo? ¿Qué dicen ustedes? ...pudo a muchos famosos No muchas personas se dan cuenta de esto Pero Mauricio Ay, verdad Mauro ha conocido un voleo de gente Huevón Se ha podido conocer a múltiples celebridades e influenciadores colombianos Entre estos destacan La Parce Pavlotz Casey Andresito Emi Cookies Emi Cookies Canaya y James Rodríguez Mauro conoció a James Huevón Es verdad Nivel 4 Mauricio conoció a James No Ya lo quedó mucho Mal parido de Román Mal parido de Román Rescatable de esto Desde principios del año 2024 Mauricio fue utilizado en varias ocasiones para grabar publicidades del streamer Pelicanyer Sí Participando múltiples veces en estos videos Ahí sí Probablemente sin remuneración alguna Papi, con eso le compro la ropa ¿Vos crees que ese disfrazecito de la parca qué? ¿Cuánto crees que Mauricio se disfraze la parca? Con eso le compro yo la ropita a Mauro Ok Nivel 5 Esto es poco conocido por la mayoría de las personas Ya que al parecer Mauricio estuvo presente junto al por alemán Adolf Supuestamente según esta fotografía en Colombia se desconoce la fecha exacta ¿Es un fantasma? Esto es un ¿Vos estuviste con con orrea? No me invitó Huevón Un tema que cada vez toma más relevancia ya que los tres habitantes de la casa aseguran haber presenciado eventos paranormales durante la estadía de Mauricio en la casa Estos también cuentan experiencias que han sucedido antes de la llegada de Mauricio Sin embargo hay que mencionar que estos eventos sucedieron cuando Mauricio fue un personaje destacado de las transmisiones Cuando este fue apartado de las cámaras durante los últimos meses La actividad paranormal cesó ¿Por qué menciono esto? Porque recientemente Mauricio ha vuelto a tener dos apariciones protagónicas en vivo Y se movió Y ha vuelto a ocurrir un suceso extraño además del que revisamos en el nivel 3 Esta vez a Pavlotz quien presenció como se cayó una de sus figuras sin aparente explicación Puede ser una simple coincidencia o que realmente Mauricio contenga un ente maligno Espero que a la comunidad ¿Será que ese amarillo tiene un ente maligno? Uy pa Me rayé Le haya gustado este iceberg y que los Si me lo preguntan a mí este va ganando No sé ¿Ustedes qué opinan? Para mí este va ganando Hola, buenas tardes Cacorros El día de hoy les estaré hablando de el increíble caso del papá de Pelicánger para comenzar con esta maravilla de video insertaré clips al respecto Voy Luis, voy Ahí, venga Bueno Pau ¿Usted qué opina de todos los chistes que hace la gente? Que Ah, que usted está en la cárcel que su papá está hablando o que no sé qué Ah, sí, chimba Yo cuando hice eso a mí se me olvidó Yo cuando hice eso Se contacta con su padre Pero bueno gente dejando la rodada voy a proseguir a explicar el lore de esta mierda Bueno, todo comenzó cuando una noche el papá de Pelicánger tenía muchas ganas de unas cariñosas Así que al recorrer todo el pueblo todos los bares estaban cerrados hasta que se encontró a una bebé caminando por el parque al verla le dijo Te gustaría cabalgar mi grande pollita La chica estaba que hijo de puta soplaba así que le dijo que sí Se dice que la embarazo y también abandono al hijo Si quisieras cabalgar mi enorme pollita Hoy en día se cuenta que el papá vive despechado ya que vio que su hijo Pelicánger Es un stream exitoso con un contrato por parte de las empresas Pepsi y Movistar Pero bueno gente hasta aquí llegó este video la verdad todo el oro bien cortico sustancioso